¡Suscríbete al canal! 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 Dura, extremadamente ricos, extremadamente pobres, exclusión centenaria de nuestros pueblos ancestrales, violencia. Queriendo contentar a todo el mundo, es un imposible, es un imposible. Hay que tomar opciones, hay que ser definido. Tiene un poquito de falta de definición en ciertos procesos. Y lo que más me preocupa es que veo una derecha mucho más preparada. Como que es el inicio del siglo, cuando la primera era progresista, agarramos descuidada a esa izquierda, a esa derecha, aturdida. Pero eso acabó en el 2014, cuando vimos que había una derecha mucho más articulada, con discursos, con recursos infinitos, coordinada nacional e internacionalmente. Le llamamos la restauración conservadora. Empezó a morir esa restauración más rápido de lo que le tomó nacer, porque ya nuestros pueblos pueden comparar, pero están ahí. Tal vez ya no en el poder, pero con poderes fácticos y más preparados, dispuestos a todos, con la experiencia de la primera o la progresista para impedir cualquier cambio. Entonces creo que el camino para estos nuevos gobiernos de izquierda en Nuestra América, si quieren realmente cambiar el estatus quo, va a ser más duro. Porque enfrenta a una derecha sin límites y en escrúpulos y más preparada para impedir cualquier cambio. Pero también hay un pueblo más consciente. Porque, por ejemplo, antes cuando se implementaban gobiernos de derecha, que además se imponían de maneras salvajes, con golpes de Estado y demás en Latinoamérica, duraban décadas. Ahora, vimos el ejemplo, por ejemplo, en Bolivia recientemente, hay un golpe de Estado, pero en un año se restaura otra vez. Y hay otra vez un gobierno progresista. Yo creo que también está la diferencia de que la gente está impidiendo esas cosas. Ya no tenemos que esperar décadas para volver a... Pudo pasar. O sea, gracias a Dios no pudieron impedir las elecciones, no pudieron impedir el pronunciamiento del pueblo boliviano. Pero intentaron hacerlo. Intentaron legitimar una dictadura. Entonces, no creo que hay que subestimar esa posibilidad que tienen todavía de cambiar el curso de la historia. Tal vez no definitivamente, pero durante mucho tiempo. Pues la historia de nuestra América Latina, ¿no? Que avanzamos y vienen los retardatarios a retroceder. No cambian el curso de la historia, pero nos hacen perder tiempo, generan costos innecesarios, costos inútiles, daños, costos humanos, dolor humano y pérdida de energía. Que si lo uniéramos para trabajar en funciones de otros países, fuera mucho más fácil lograr el desarrollo, el buen vivir para todas y todas. No más estorban. No subestimen. Yo creo que lo de Bolivia fue algo incontenible, pero en otros países, mira lo que pasó con Brasil. Metieron preso a Lula y hicieron presidente a Bolsonaro. O ahora en Perú lo que está pasando. No, pero yo sí creo que tiene... Es decir, la reacción del pueblo boliviano tiene mucho que ver con el hecho de que hay un partido, pues, organizado. Es decir, ahí hubo movimiento social y eso, por supuesto, que cambia todo. Es decir, vamos, lo que se llamaban los factores subjetivos, ¿no? Cosa que no estamos viendo en Perú. Cosa que no estamos viendo en Perú. Pero ¿qué pasa si impedían las elecciones? Con el apoyo mediático, con la complicidad de un tipo como Almagro en OEA, con Estados Unidos respaldándolo, podían hacerlo. Fueron una serie de factores que permitieron el pronunciamiento del pueblo boliviano y que retorne la democracia y retorne el MAS al gobierno. Pero no subestimemos la capacidad que tienen para impedir esas cosas. Yo, de hecho, no solamente no lo subestimo, sino que les tengo miedo particularmente, por una razón muy clara. Yo estoy convencido de que el neoliberalismo se agotó a muchos niveles y que cuando entró en crisis y las opciones que surgen de parte de la derecha son opciones muy radicales. Lo que estamos viendo en todo el planeta es un recrudecimiento, un resurgimiento del fascismo. Lo estamos viendo en Italia, donde está la señora Meloni, que se dice orgullosa heredera de Mussolini. Lo estamos viendo en España, donde ha surgido al PP, que es un partido ya de derechas, le surgió un Vox que está todavía más a la derecha. Está muy claro en Ucrania, con casos como el batallo en Azov, el caso de Víctor Orlov. Es decir, si hay una derecha ya con cortes fascistas, la preocupación sería, ¿estamos ya enfrentando una derecha neoliberal protofascista? Bueno, si fuera neoliberal solamente no fuera tan grave. Se trata de extrema derecha, sí, neofascista, racista, xenofóbica, entonces eso es mucho más grave. Amorofóbica, clasista, sí. Te doy mi opinión, te doy una precisión. Yo creo que al menos en América Latina el neoliberalismo no es que se agotó, nunca funcionó. Porque es lo más absurdo poder arreglar con América Latina. Una ideología basada en el individualismo, en la competencia en la región más desigual del planeta. El liberalismo original, tal vez fue revolucionario cuando luchaba contra la monarquía, ¿no? Pero se quedaron en ese contexto. Y el neoliberalismo, el neoliberalismo, surgió después que el liberalismo original se agotó con la crisis, la gran depresión. Bueno, insiste en aquello, la no necesidad de acción colectiva, minimización del Estado, cuando acción colectiva es igual o más importante que la acción individual para el bienestar de nuestros pueblos. Entonces, en América Latina, para mí el neoliberalismo no es que se agotó, nunca funcionó. Y sobre el fenómeno que se está dando a nivel mundial. Se da en América Latina, surgimientos extremos, extrema derecha fascista que antes no se veía, sin límite ni escrúpulos, pero se está dando en Europa. Creo que responde a diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, Europa es el terror a la migración. Por ejemplo, el problema de Italia, terror a la migración, sobre todo del norte de África, ya no saben qué hacer con eso. Y la población desesperada cae en los cantos de sirena de una extrema derecha que ofrece soluciones supuestamente fáciles e inmediatas, pero en realidad inhumanas. Y en América Latina, tal vez el descontento con la democracia. Porque no logramos superar su desarrollo, superar la violencia, superar la corrupción. La gente se desencanta con la democracia y vienen estos, estamos de la extrema derecha a decir, bueno, aquí lo que estamos es dictadura, fascismo, mano fuerte, autoritarismo. Y muchos caen en esos cantos de sirena. Bueno, a ver, tú dices que el neoliberalismo no funcionó. En América Latina, no. No funcionó para los estados, pero sí funcionó para los grandes capitales, perdón. Yo estoy seguro de que, estoy convencido de que las grandes empresas multinacionales estaban fascinadas con el proyecto. Pero eso es claro. Entonces, para ellos sí funcionó. Mira, por lo menos tenemos el plus de la autenticidad. Sí, claro. Porque yo tengo algo de formación académica, tonto no soy. Entonces, si me hubiera dedicado a banquero, fuera bastante próspero. Sí, claro. O sea, propongo una ideología, hago propuestas que no es más en mi beneficio. Pero todos estos neoliberales, la inmensa mayoría, tienen una narrativa que está en función de sus intereses. Entonces, ya por ahí debemos estar algo prevenidos, ¿no? No, 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 no. Que hablan en función de sus intereses. No estoy hablando bien de ellos, que quede claro. No, pero por supuesto que sí es que... Lo que funcionó para las transnacionales, pero yo tenía que ni siquiera funcionó para los capitales nacionales, no para las empresas prósperas, en sociedades fracasadas. Lo que pasa es que esos supuestos empresarios ni siquiera tienen la lógica del empresario capitalista, la búsqueda de la rentabilidad. Tienen la lógica de la búsqueda del poder y de la exclusión. Y esa lógica no solo se queda en sus empresas, sino en su rol como civiles, como familia. Las élites, o sea, la piedra fundamental del bienestar de nuestras élites, de la élite latinoamericana, es la verticalidad, la dominación, la exclusión. Y sacrifican, a nivel empresarial, rentabilidad por esa verticalidad, por ese poder, por esa dominación, por esa exclusión. Pues vamos a hacer una pausa, pero primero vamos a ir a ver a la chamoca Cintia Bolio. Y regresamos. Querido lectorado, bienvenidas y bienvenidos a la cápsula 100. Feliz y próspero año nuevo. ¿Qué te trajeron las reinas magas? Acá nos dieron de regalo un bello paquete de imágenes, tipo memorabilia sufragista, en año electoral, para no olvidar a las heroínas que nos dieron voto por voto. Aquí, la foto de las precursoras en manifestación estilo, literal, tenemos que hablar, sí, del asunto del voto de las mujeres. Nos recuerda que a nosotras, en México y el mundo, los hombres no nos dieron el voto, no. Las bisabuelas lucharon hasta obtenerlo en el siglo XX para todas. En esta foto vemos al presidente Lázaro Cárdenas leyendo las demandas de las sufragistas. Dijo que sí en 1937 y envió la iniciativa de reforma. Sin embargo, él se echó para atrás, pues pensó que las mujeres votarían en contra de sus propios derechos, o sea, por la derecha. ¡Chale, tata! Pasaron las décadas y en este cartel vemos la manifestación de mujeres de 1952 contra el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, para recordarle su compromiso con nuestro voto. Muy cumplidor, él hizo efectivo nuestro derecho a votar y ser votadas en 1955. Eso sí, no fue suficiente que las bisabuelas nos legaran el derecho político de votar y ser electas también, pues fue hasta 1979 que México tuvo su primera gobernadora. En toda nuestra historia contamos apenas 15 estampitas de este tipo y algunas son antiderechos. ¡Horror! Circunstancias que están cambiando en el siglo XXI. Este 2023 habrá elecciones a harto cardíacas en Coahuila y el Estado de México. Estamos a espera de leer las plataformas de las candidatas feministas para gubernaturas y congresos. Sin agenda se detiene el avance y se queda en cuota. Viene a cuento el recuento y destacar que a mayor avance de los derechos humanos de las mujeres y en este caso derechos políticos, las regresiones machistas del patriarcado salen con nuevas violencias, como la política. Todas tipificadas, pero la impunidad tan campante. Gracias a las bisabuelas y sus feministas descendientas por el impulso de leyes de paridad política. Hoy hay más mujeres en el poder. Desafortunadamente no todas cumplen con la agenda feminista, por lo que hay que checar bien las propuestas, querido electorado. Chaito. Ya, ya, Arfis, ya, ya, sigan entrevistando, ya regresamos del corte, ya regresamos del corte, ya, sigan entrevistando a Rafael Correa, que está ahí, le están quitando el tiempo. Ya, 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 órale, ya, síganle, que está buena. Seguimos aquí en Chamuco TV y además tenemos público, por primera vez en nuestro programa tenemos público, un montón de chamucos que se nos han infiltrado. Bienvenidos, muchas gracias, que hayan venido, sí, bienvenidos. Rafael, yo hace un tiempo, unas semanas, escuché a un analista mexicano, que se asume como neoliberal, a lo mejor lo recuerda, se llama Leo Zuckerman, que en su programa decía que los gobiernos de derecha de esta segunda ola progresista tenían que ser muy responsables y que tenían que dar muy buenos resultados porque había la amenaza de la ultraderecha. Yo cuando lo escuché pensé, ¿de qué está hablando? ¿A quién se refiere? Porque a la derecha no le importan los buenos resultados, los muy buenos resultados de los gobiernos progresistas. Este es el ejemplo de Evo Morales, el ejemplo de Lula, el ejemplo tuyo, que fueron unos gobiernos muy exitosos, y a la derecha no le importó eso, porque se imponen a como dé lugar. ¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer no solo los gobiernos progresistas, las sociedades de estos países, para evitar que esta derecha voraz se imponga sin importar los logros realmente exitosos de un gobierno de izquierda? Y es que ustedes deben entender, los mexicanos deben entender, los latinoamericanos debemos entender que ganar elecciones no es ganar el poder en América Latina. Los poderes factivos continúan intactos, los que nos han dominado dos siglos, los que nos han mantenido dos siglos, doscientos años de su desarrollo. El poder mediático han robado nuestra democracia. Tenemos ya no democracias populares, donde lo importante es la voluntad de la gente, sino democracias mediáticas. Lo importante es lo que publican los medios en sus titulares. Y desde ahí gobiernan, legislan, juzgan, y nos han destrozado la democracia. Está el poder económico, que te chantajea. Ah no, si suben los salarios se genera desempleo, entonces mantenga salarios de miseria y tanta cosa. No, si no suben impuestos nos vamos del país. Está el poder militar. Muchos tienen relación con Estados Unidos, se forman en las escuelas de las Américas y están dispuestos a cualquier cosa con tal de evitar procesos progresistas de izquierda. Está incluso hasta poderes religiosos y obviamente poderes extranjeros. Entonces, ganar elecciones en América Latina, más aún, para alguien de izquierda no es ganar el poder, tienes que empezar a construir poder popular y eso te vuelve bastante vulnerable. Claro. ¿Cómo evitar esa desestabilización que viene de la derecha con sus medios de comunicación, chantaje económico, etcétera? No hay fórmulas mágicas. Pero es sobre todo ser auténticos, tener éxito, tener comunión, comunicación con su pueblo y también conciencia de ese pueblo. Entender que se está trabajando por ellos y que hay gente que no quiere que nada cambie. Y es la gente que no ha tenido 200 años en su desarrollo. Claro. No, pues es una verdadera. Hay una cosa que es curiosa. Yo lo que entiendo es que hay una cosa que hermana a los procesos progresistas de América Latina, que es el hecho de que todos están buscando construir en realidad gobiernos de salvación nacional. Todos son gobiernos que buscan regresarle al Estado una de sus funciones primeras, que es proteger a la ciudadanía. Es curioso porque esto, ¿de quién lo protegen? Mi impresión es que lo tienen que proteger, entre otras cosas, de un gobierno supranacional que se ha construido alrededor de esto y que es el que manda sobre todas las naciones. Hace tiempo que ya no tienes Estados nacionales, sino que tienes un Estado multinacional con organismos perfectamente establecidos. La OEA, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo de los Siete, en fin. Y esos son los que dictan muchas de las políticas en las diversas naciones latinoamericanas. Lo que están haciendo las naciones latinoamericanas es recuperar el poder del Estado. ¿Qué tan fácil es, qué tan complicado es esto? Con un enramado, con un andamiaje que está ligadísimo a lo que son los grandes capitales. Sí, es muy complicado porque el orden mundial no es solo injusto, es inmoral. Todo está en función del capital, no de los seres humanos. Y tú lo has dicho, toda esta institucionalidad supuesta, no es para lograr el bien común, no es para lograr una sociedad planetaria, no somos un mercado planetario, no ciudadanos del mundo, no somos consumidores mundiales y todo en beneficio del gran capital. Al igual que hace más de 2.000 años cuando en los diálogos con Platón, Trasímaco decía la justicia no es nada más que el interés es el más fuerte, a nivel internacional eso se ve. Y yo he sido testigo de eso porque he sido presidente de mi país durante 10 años y lo he tenido que enfrentar. Es muy duro enfrentar aquello, es más fácil unidos. Por eso es tan importante la integración latinoamericana. Ojalá esas instancias, como te decía, estuvieran en función del bien común. Pero no nos engañemos, Fondo Monetario y Banco Mundial son los canserveros del capital financiero internacional, no les interesa nuestro pueblo, les interesa ese capital financiero y de los países hegemónicos. No hay dónde perderse ahí. Y en el caso de, en el nivel regional, la institucionalidad interamericana, que continuó, fue posterior a lo que se llamaba panamericanismo, pero todo estaba en función de Estados Unidos. Y la OEA no ha sido nada más que el ministerio de las colonias de Estados Unidos. Así como los imperios tenían, los imperios colonialistas tenían los ministerios de las colonias, todavía Francia, España tenía secretaría de las colonias, algo así. Francia tiene el ministerio de los territorios de ultramar para administrar, qué sé yo, Martinica, Guyana, Francesa, Sudamérica, la isla de la reunión en África. Estados Unidos tiene la OEA, no para un sistema interamericano donde se protege la democracia, la libertad, la justicia, sino para administrar sus colonias. Sí, por supuesto. Tenemos que liberarnos de aquello. Separados es muy difícil. Con la integración va a ser menos difícil. Sí, es posible, se vuelve posible. Se vuelve posible. Digamos que se abre otra ruta, se abren otras posibilidades. Yo creo, por ejemplo, que la comunidad de Estados latinoamericanos y el Caribe debe reemplazar a la OEA. ¿Qué sentido tiene que decir México tiene un conflicto con Guatemala y México tiene Washington? ¿Qué sentido tiene todo eso? Ya aquí tengo una pregunta. El golpe que acaba de recibir Perú, Pedro Castillo, ¿no está hecho, entre otras cosas, para complicar esa alianza latinoamericana? Es decir, la campaña que están haciendo contra Cristina Kirchner, ¿no sirve, entre otras cosas, para fragmentar esa unidad? No creo, no creo que, en este caso, quepa la teoría de la conspiración. Creo que son conflictos internos muy graves. Creo que Pedro Castillo cometió gravísimos errores. Nunca esperó ganar. No tenía una estructura preparada a nivel político, a nivel de partido, para llegar a la presidencia. E intentó, primero, disolver el Congreso sin tener la fuerza para hacerlo y al borde de la institucionalidad. Yo creo que es un fenómeno aislado, digamos, de esta estrategia regional que sí es impedir la integración latinoamericana, porque eso sí se trata de impedir sistemáticamente. Sin embargo, no es aislado de la historia de Perú. Lamentablemente, esa es la historia de Perú. Es un país que tiene graves complicaciones a nivel de cultura política, con todo respeto, y a nivel de institucionalidad, donde prácticamente el presidente no tiene poder. Hace un momento mencionabas, Rafael, que esta segunda oleada a la vez es distinta a la primera. Evidentemente hay diferencias. Y yo comentaba que tal vez la cuestión generacional podría ser. Hay presidentes muy jóvenes, como el presidente Boric. Presidentes ya más veteranos, como el mismo López Obrador. Sé que es muy difícil tratar de ver el futuro, pero teniendo en cuenta todas estas características y todo el contexto en el que se da esta segunda oleada, ¿tú cómo ves que pueda funcionar, que pueda suceder en los próximos años? Mira, yo creo que con la llegada de Lula de la Silva, con su experiencia, con su dimensión humana, política, va a cambiar muchas cosas. Él va a empujar y poner muchas cosas en regla. Estoy hablando sobre todo a nivel de Sudamérica, porque Aglo también es un tipo de mucha experiencia y está haciendo un trabajo extraordinario. Pero sobre todo a nivel de Sudamérica, por ejemplo, recuperar UNASUR. Yo creo que con Lula se va a recuperar UNASUR. Entonces va a poner las cosas en orden un poquito, con su experiencia, con su consistencia, con su prueba de vida. Lula es un ejemplo para todos nosotros. Un tipo que lo metieron preso para impedirle de ser candidato. Sale de la cárcel y le gana la presidencia y la república. Entonces... Es una historia de éxito, a muchos niveles, ¿no? Hay que definir que es el éxito. Lula tiene una vida muy dura. O sea, estando en la cárcel, creo que se le murió un hermano, se le murió su nieto. Entonces es muy, muy duro. Y un costo humano innecesario, porque como le decía hace unos momentos, pueden demorar la historia, pero no pueden cambiar el curso de la historia. ¿Y qué ves tú que viene en esa historia? O sea, menciona suerte a lo de Lula. Yo creo que con la coyuntura que se está dando, se va a recuperar un azul, se va a fortalecer la CELAC, se va a consolidar la integración, lo cual debería ir más allá de ideología, como la Unión Europea. 28 países, ahora 27, de diferente tinte ideológico, de diferentes sistemas políticos, religiosos, culturas, lenguas, monarquías, repúblicas. O sea, hace unas décadas se mataban por decenas de millones en la Primera y Segunda Guerra Mundiales y tuvieron la voluntad de unirse. Nosotros tenemos todo para unirnos. Esto debe ir y necesidad de unirnos. Para tener más presencia en el concierto internacional, el mundo del futuro será de bloques. Tenemos que tener un bloque latinoamericano, como es el bloque europeo, como Estados Unidos, que es un bloque en sí mismo, como China, que es un bloque en sí mismo, Rusia, un bloque en sí mismo, Medio Oriente, que actúa bastante como bloque, incluso África, que actúa como bloque. Y a Latinoamérica le falta mucho aquello. Entonces, para todo eso es altamente deseable la integración y debe ir más allá de ideologías. Tú habrías estado en esta segunda oleada como presidente de tu país, pero hicieron lo que se conoce ahora como el OFER, o bueno, un intento, y te hicieron a un lado. Bueno, eso es lo que decíamos hace unos momentos. Estamos enfrentando a una derecha sin límites ni escrúpulos. Están dispuestos a todo. Para ellos la democracia sirve mientras se ha funcionado a sus intereses. El rato que haya peligro es que la democracia cambie algo, es que destruye democracia, derechos humanos, integridad personal, incluso todo. Y eso es lo que se ha hecho en los últimos años en esta estrategia que hoy se conoce como LOFER, la judicialización de la política o la politización de la justicia. Que es que aprovechando que hemos tenido, hemos sido gobernantes, tú en 10 años de gobierno, en 14 años es imposible que no tenga un caso de corrupción. El gobierno de estos no es el que no tiene caso de corrupción, el que te dice es un mentiroso. Hasta el Papa Francisco dijo que encontró corrupción en el Vaticano. El que no tolera la corrupción y nunca la hemos tolerado. Pero con esos casos de corrupción, además con tanto entramado legal que siempre falta una coma, siempre, si quieres perseguir, con mala fe, vas a encontrar motivos para hacerlo. Te creas una narrativa de que todo fue corrupto, la prensa te condena, en la repetición está la demostración, y jueces temerosos, o también abiertamente deshonestos, lo único que hace es copiar a los titulares. Y con eso intentan lograr lo que no logran en Asurna. Pero debe entender Latinoamérica que ya es suficiente esto para rechazar con todas nuestras fuerzas el oferta, pero que no solo atentan contra la reputación, contra la tranquilidad, contra los derechos, contra la libertad del perseguido, sino que atentan contra nuestras democracias. Porque si Lula, a Lula no le hubiera puesto preso un juez corrupto como Moro, que después fue ministro de Bolsonaro, él hubiera sido candidato y Bolsonaro nunca hubiera sido, habría sido, perdón, presidente. Si a mí no hubieran sacado una condena en pleno COVID, todos los visos parados, en tiempo récord, con jueces puestos a dedo, esto rompe todos los récords en Lofer, el caso Soborno, por influjo psíquico, porque no tenían pruebas. Horas antes de que me inscribiese como candidato, hubiera podido regresar a mi país y jamás hubiera sido presidente Guillermo Lazo. Entonces jamás habría sido presidente Guillermo Lazo. Entonces, y con esto debemos entender que no solo nos roban la libertad, la reputación a los perseguidos, a todos les están robando la libertad de elegir, les están robando la democracia. Pues en México, en el 2006, hubo un intento de Lofer contra López Obrador, claro, no funcionó, pero después igual no importó porque cometieron un fraude y como dices ahora que no hubieran sido presidentes Bolsonaro ni Lazo, aquí no hubiera sido presidente Felipe Calderón y creo que nos hubiéramos ahorrado un montón de bastantes cosas. Y si no era presidente Felipe Calderón, no era presidente Peña Nieto, ¿no? Yo hace, a la primera persona a la que le oí hablar de golpes blandos fue a ti, hace mucho tiempo, y hablabas de las diversas fases de los golpes blandos. Sigue siendo una amenaza en toda América Latina, eso está latente en todas partes. Es permanente el intento de golpes blandos. Gracias a él hemos jugado suficientemente fuerte, pero es desgastarte día a día, que cada paso genera un costo enorme, que se vea el costo, no el beneficio. Entonces, si tú subes un puesto a un grupo para beneficiar a 150 mil amas de casa, no es que se hagan a 150 mil amas de casa, sino a las centenas de personas que se quejan porque hay más impuestos, y que te desgastas. Es un intento de desgastarte permanentemente, generar descontento para que pase lo que sucedió en el 2010. Engañando a la Policía Nacional por una nueva ley de servicios públicos, le dijeron que le íbamos a quitar su premio, su ascenso, y tú era mentira. Se sublevó parte de esa fuerza y casi nos matan. Casi, por primera vez en la historia, el pueblo ecuatoriano salió a las calles y defienden a su gobierno, no tumbarlo, y eso es lo que impidió el golpe de Estado, pero son los golpes blandos, no es azuzar, engañar, inducir, para que luego, pues, pase lo que casi pasa, hace unos meses en Argentina, un desquiciado, crea que está haciendo patria, disparándole a Cristina Fernández de Kirchner, o lo que pasa en el 2010, que se levantan porque en rechazo a un gobierno que quiere bajar los sueldos y una fuerza armada, la policía, para que maten al presidente o cualquier cosa, y esa misma prensa que indujo eso hecho, después se va a rasgar la vestidura diciendo, ay, cuánta violencia y todo eso, por la doble moral. Pero esos son los golpes blandos. O sea, ya no, al menos en América del Sur, en el 2009 ocurrió en Honduras, al menos en América del Sur, los golpes tradicionales de las botas militares ya no son posibles. Pero estos golpes blandos, supuestamente como expresión de la propia gente harta de un mal gobierno y que no respeta, a pesar de que rompe la constitución, aparece como medio institucionalista, disfrazado, decorado por la prensa, eso es un peligro permanente, sobre todo para los gobiernos progresistas. Sí, porque, es decir, tú hablabas hace ratito de que tener el poder, tener el gobierno no es tener el poder. Hay toda una serie de poderes fácticos y los golpes blandos operan precisamente a partir de esas estructuras que quedan en manos del viejo régimen. Por ejemplo, los jueces se reemplazan con mucha más lentitud que los legisladores o que los mandatarios. Entonces, suelen estar anclados a las lógicas del viejo régimen y suelen tener intereses con los sectores del viejo régimen. Los medios de comunicación suelen tener vínculos fortísimos con el poder económico, suelen depender del poder económico. Aquí en México no hay un solo... Bueno, muchos de los... El grueso de los grandes periódicos son propiedad de un empresario particular. Y también cuando llega a tener la mayoría, la derecha, una mayoría en el Congreso utiliza también ese Congreso. Y esas son las armas que utilizan. Esas son las que han usado todo el tiempo. ¿No es así? O sea, para el Offer, los dos E son el poder mediático y el poder judicial. El partido mediático y el partido judicial. Y si tienen el Congreso, mejor. Dime, ¿qué medio hegemónico pertenece a los pobres? Todos pertenecen a la gran capital. El chamuco del muco, nada más. Todavía no es hegemónico. No, no, no. Lastimosamente. En el Averro. Ojalá algún día sea en el Averro. Solo en el Averro. Entonces, son instrumentos de la derecha para defender el estatus quo. Ellos no dan información, no manipulación en función de sus intereses. Y no hay dónde perderse y no hay cómo engañarse. Y lo otro es el poder judicial que ojalá fueran jueces antiguos, profesionales, pero honestos. La verdad es que hay una gran infiltración de nuestro sistema de justicia que con mucha paciencia la han realizado los Estados Unidos con cursos para los jueces, becas, visas para cinco años, escuelas de fiscales oficiadas por Estados Unidos, por la Nación andaban por democracia, etcétera, y han cooptado gran parte de ese sistema y la oligarquía también ha trabajado en conjunto cooptando esos jueces y utilizándolos no para impartir justicia sino como instrumento de persecución. Son las dos patas en que se asiente el ofre. El poder mediático que genera el consentimiento del público, arma la narrativa, narrativa, de tal forma que hasta la persona más noble aplaude a la más grande canallada y jueces faltos de profesionalismo, cobardes o abiertamente corruptos que lo único que hacen es copiar los titulares en su sentencia. ¿Y qué puede hacer el ciudadano ante esto? Entender, tomar conciencia de lo que está pasando y revelarse. Sin embargo, el problema va más allá, mientras no se resuelva el poder mediático estos problemas no se resolverán. O sea, he dicho que le manifesté que en el lawfare hay dos ejes, poder mediático y poder judicial. Pero el poder judicial depende del poder mediático, solito no podría actuar. con una prensa mínimamente decente. Los casos de lawfare, el caso contra Lula, contra Cristina, contra mí, jamás hubieran podido ocurrir. Jamás. Entonces, lo gravitante en todo esto es ese poder mediático que condiciona también al poder judicial o le permite, le abre el camino para que el poder judicial persiga. Y ese es un problema que tienen que enfrentar el mundo entero, un problema planetario, pero sobre todo en América Latina donde la prensa es terrible. Con esa prensa nos ha robado la democracia, nos ha quitado el derecho de la verdad, son los guardianes de la verdad y son los primeros en habernos robado esa verdad. Y con esa clase de prensa no tendremos verdadera democracia y no tendremos desarrollo. ¿Nos estás diciendo que esa prensa miente? No miente tú los días. No hacen otra cosa. O sea, no, o sea, de vez en cuando hasta dicen la verdad. No, yo creo que... No, yo creo que... No, yo creo que sí, por supuesto que la tienen que decir para poderte mentir bien, te tienen que... que dan alguna dosis de verdad. Y así creo que son honestos. Sí, claro. Como el juez corrupto que de repente a una sentencia buena y dice, ah, miren qué buen juez. No, el juez corrupto es aquel que cuida, el que tiene todas las sentencias buenas, todas las sentencias correctas, no una de vez en cuando. El buen periodista, el buen medio de comunicación es el que siempre dice la verdad, no cuando le conviene o de vez en cuando. Sí, claro. ¿Esos medios hegemónicos no han perdido impacto? Algo, algo, pero todavía hacen daño. Sí, Yo sí siento que se desgastan, pero solo se desgastan en la medida en la que los pueblos se forman políticamente. Yo sí creo que ahí tiene que jugar un papel importante lo que es el trabajo de formación política. Sí, pero parte de esa formación política es la información que reciben los medios. Sí, claro. la información también te forma. Sí, claro. Cuando todos los días te hablan de libre comercio y que libre comercio y que libre comercio te convencen que libre comercio es lo mejor y beneficia siempre a todos. Es una gran falacia. Entonces, la información, sobre todo repetida, continua, todos los días te forma, te convence. Y ese poder mediático es muy fuerte por obvias razones para aquello. Contrastar eso es difícil. No exige a los dirigentes de izquierda. Hay que formar políticamente este claro que hay que formar. Pero mientras tú puedes ser uno con tus escasos recursos, yo puedo ser mío. Oye, pero las redes sociales, el internet... Es una alternativa, pero yo creo que todavía no logra compensar la influencia de los medios tradicionales. De hecho, muchas de esas redes sociales repiten noticias de esos medios. Si los medios se están ya controlando. Y muchos medios demónicos ya están creando plataformas digitales para también dominar las redes sociales. Yo recuerdo en la primera oleada progresista de América Latina había fenómenos informáticos que venían del gobierno que eran muy interesantes. Hugo Chávez tenía el alo presidente. Tú tenías un programa todas las semanas al cual le dedicabas además un buen tiempo, que se dedicaba a desmentir todas las mentiras y todos los cabezales y todo esto. Y Andrés Manuel pues tiene las mañaneras. Y Lula ya dijo que no va a ser las mañaneras porque no se levante tan temprano. Pero bueno, ¿qué tan necesario es este ejercicio de información del poder? ¿Por qué se convirtió en un ejercicio tan importante? Es fundamental pues comunicar. Claro. Pero estábamos en el poder. O sea, con poder puedes enfrentar ese poder mediático y lo vencimos. Y si no, no. Siempre tuve más credibilidad que los medios de comunicación hegemónicos que mentían, mentían y no paraban de mentir y de tratar de desestabilizar. Lastimosamente ganamos la elección en el 2017, nos traicionó Lenín Moreno y se perdió totalmente ese poder y desde hace cinco años hay un discurso único. Pero bueno, la gente no es tonta, puedes engañarle un año, dos años, pero cinco años diciendo que ahora que están terriblemente mal es que están bien y cuando están bastante bien es que están mal, ya nadie les cree. Que los corruptos somos nosotros y cuando empiezan a buscar la plata y encuentran la de ellos en sus paraísos fiscales, pues ya nadie les cree. Pero en todo caso, como te decía, sí causan daño, ¿no? pero tú puedes contrarrestar ese poder mediático desde el poder. Claro. Fuera del poder es más difícil, no tenemos medios de comunicación nosotros, eso lo tiene el poder económico y por eso es tan importante desde el poder comunicar. Lo que hace André Manuel, lo que ha sido Hugo Chávez y lo que yo decía cada semana, un programa de tres, cuatro horas, explicando de lunes a viernes lo que habíamos hecho hora por hora y los conceptos, ¿no? Que hicimos esto porque fue, etcétera, contextualizando las cosas. Es que eso sí ha marcado una diferencia en México y en Ecuador. Que no lo vemos ahora en Argentina o en el mismo Chile, ¿no? Que llegue el presidente y en muy poco tiempo ya no tiene el apoyo popular que tenía. Saber comunicar es fundamental. Mira, esa otra diferencia que yo veo con la nueva habla progresista, ¿no? La primera vez fue muy exitosa. Aún dicen que fue suerte por los altos precios de los commodities, ¿no? Yo creo que uno mejor gobernamos cuando se derrumbaron los precios de los commodities, al menos de Ecuador. Pero no es así, ¿no? Porque puedes comparar, por ejemplo, en Ecuador, proporcionalmente por ley a los ingresos petroleros que tú recibes como gobierno, tienes que darle a los gobiernos seccionales. Triplicamos la recaudación de impuestos, lo cual destroza por las teorías populistas del Estado rentista que teníamos ingresos petroleros y no hacemos nada más. Los ingresos petroleros aumentaron en mayor proporción que los ingresos tributarios, perdón, que los ingresos petroleros. Pero los gobiernos locales reciben por ley proporcionalmente su parte de esa recaudación. Si a nosotros se nos triplicó la recaudación, la parte que le corresponde a los gobiernos seccionales también. Y había gobiernos seccionales de derecha y ninguno ni de lejos hizo lo que nosotros hicimos a nivel nacional. O sea, no fue suerte, fue buen gobierno. Pero en todo caso esa otra diferencia que yo veo, ¿no? la inmensa mayoría de los gobiernos de la primera ola pero Lula, Evo, Hugo Chávez, porque Hugo Chávez te ganaba todo. Sí, claro. Cristina, la Revolución Ciudadana, éramos gobiernos muy exitosos y con mucho apoyo popular. Yo salí después de 10 años con 70% de apoyo popular. En cambio, ahora veo muy bajo apoyo para un bórigo en Chile y no teniendo un año de presidente. Lo de Pedro Castillo, un año y medio. Pero bueno, el de Pedro Castillo es un caso especial. Pero el caso, tu caso es muy especial porque pues ahora sí que el enemigo vino de adentro. Sí, traición. Eso es tan vivo como la humanidad. Ahora, más allá de la traición, que ya es lo peor, ¿no? del ser humano. Muchas veces el fuego amigo es más peligroso y más dañino que el fuego enemigo. Entonces, esas críticas adentro porque por vanidad muchas veces no hay que ser autocrítico. Sí, siempre hay que ser autocrítico. Yo soy muy autocrítico. Otra cosa, él es la razón que no la tiene. Me explico. Soy especialista en la razón que no la tiene. Sino la crítica que gobierno corrupto porque una represa está mal construida. O sea, primero, el presidente del albañil que va a poner los ladrillos en hidroeléctrica, ¿no? Segundo, ¿qué tiene que ver una falla en construcción con corrupción? Tercero, incluso si hay que corrupción, ¿qué rayos tiene que ver el presidente? Pero no, como hay un caso de corrupción, entonces la crítica al gobierno y que no hubo suficiente cuidado y vanidad muchas veces para decir que ellos lo hubieran podido hacer mejor. Entonces, muchas veces el fuego amigo es más duro, más peligroso que el fuego enemigo. Pero lo que estás tocando es un tema que pega en todos los sectores de la izquierda latinoamericana. Es lo que... esos problemas son como una toda la izquierda en América Latina. Hay una suerte, lo que he detectado es que hay una suerte de narcisismo intelectual que pesa muchísimo en la izquierda y que hace mucho daño y que impide además el trabajo colectivo. Mientras que a la derecha la unen sus fines, a la izquierda la divide en su principio. Sí, claro. La izquierda además es curioso porque siempre es muy crítica con los... exige ser muy crítica con sus gobiernos. Y son códigos no escritos, ¿no? Que a la derecha se permite todo, a la izquierda nada. Así es. Que si hay corrupción a la derecha, normal porque son derechas, si hay corrupción a la izquierda es imperdonable y todos son culpables. Porque ya se volvió de derecha. A la derecha hay que agradecerles si se hizo algo. A la izquierda hay que condenarla si no hizo todo. Entonces son dobles estándares, códigos no escritos de nuestra propia gente, de nuestra propia militancia. Es un doble rasero que tenemos entre nosotros. Ya te digo, muchas veces más peligroso es el fuego amigo que el fuego enemigo. Y a la derecha le encanta decirnos, explicarnos cómo debe ser la izquierda. Eso es fantástico. Y lo que me molesta mucho, darle la razón a quien no la tiene. Que no puedo, a mí me decían muchas veces autoritarios, soberbios, porque yo vengo de la academia, yo no voy a ser nunca al poder, voy a ser a la razón. Y en política tienes que ser al poder, pero va más allá de mi fuerza. Entonces nunca doy la razón que no la tiene, entonces por más que quiera. Pero usted que ni se cuento, no, no es así. Ay, es que no reconoce, no hay autocrítica, no reconoce la razón. No, si vamos a cometir un error, fuera el primero en decirle en pedir disculpas, pero usted no tiene razón. Entonces me criticaban mucho eso. Pero va más allá, es un error, es una limitación que tengo como político. Pero va más allá de mi fuerza. No puedo darle la razón a quien no la tiene. No puedo ceder jamás al poder, cederé siempre a la razón. Sí, 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 ya es hora de otro corte, ya es hora de otro corte, sí. Vamos y regresamos, ¿sí? Ándale. Ya, ya, ya tú tranquilo, paciente, ya regresamos, entrevisten a Rafael Correa, síganle, sí, ya, ya, sí, 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 ya, 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 ya sé, ya sé. Síganle, porque está buenísima la entrevista, ya lo estoy escuchando. Ándale, venga. Oye, y hablando de, no de política, sino de cuestiones mentales, ¿me puedes explicar qué es el influjo psíquico? ¿Qué es eso? Pues ahorita, ahorita lo estoy escuchando, una hora. Eso es el influjo psíquico. Es que tal vez el público no conoce, ¿no? Pero les puedo presentar la sentencia, que además empieza con toda una perorata política, ¿no? La sentencia que hay contra ti. Y que Rafael Correa, autócrata, dominó toda la... Tú lees eso, dice una proclama política que los opositores no son jueces. María Estela Impersona es los jueces. Y como no tenían de qué prueba de nada, porque no existe, una sentencia como 800 páginas, porque a falta de prueba, empieza la parafernalia doctrinaria, que Jacobi, que Rossignac, que los que saben de eso se mueren de la risa porque dicen esto es una ridiculez. Y es para ocultar la falta de prueba, porque nunca existieron su bordo. Pero además, así hubiesen existido, jamás me podían vincular, a mí no tienen nada que ver, no tienen nada. Por ejemplo, ponen una sentencia que era encargado del sistema de compras públicas, porque el presidente no era encargado del sistema de compras públicas. O sea, mentiras tan groseras. Entonces, no se le ocurrió mejor cosa que decir que por influjo psíquico, pero así lo dije. Yo dirigí una organización criminal. ¿Cuál es esa organización criminal? Mis ministros, mis secretarios jurídicos, el gobierno y empresarios que ni conozco. Entonces, a nivel penal, hay esa figura de influjo psíquico. ¿Sí lo sintieron? Pero es cuando, pero es por ejemplo cuando... ¿Podemos pedirle a los compañeros? ¿Ustedes han percibido el influjo psíquico aquí del compañero Rafael? Pero cuando... Levanten la mano, pero vamos a hacer... Pero nos reímos, pero por esa sentencia no pude volver al país e hicieron presidente Lazo. Pero mira, influjo psíquico, por ejemplo, puede argumentar cuando el amante de una mujer frágil, vulnerable, induce a la mujer, la convence que mata al marido. Entonces, se puede demostrar influjo psíquico. Cuando uno manipula a un adolescente para que vaya a robar, influjo psíquico. Pero influjo psíquico sobre una organización criminal, sobre empresarios, sobre ministros de Estado, sobre secretario jurídico, o sea, ni Calimán. ¿Pero cuál es el cuerpo del delito? Lo perciban, lo perciban. Ah, es que no existe. Tú pides un contrato a la convención, no existe. No existe prueba. Y las pruebas que hicieron, ¿qué es lo que manipularon? Esa asistente que sirvió de testigo, que es una corrupta y es la que está libre. En verdad había hecho una empresa a mis espaldas para vender favores y traía a toda su familia. Le dijeron, o culpa de correo o metemos presa a toda tu familia. Entonces se prestó para cualquier cosa. Pero lastimosamente era que manejaba un fondo que teníamos en la presidencia. En nuestro bolsillo. Están las pruebas. Aquí ponía 500 dólares mensuales, el otro ponía, por aquí está mi ministro de Cultura, pregunten a qué él ponía. Era mi secretario de la presidencia. Y de ahí damos la computadora al hijo del albañil que es buen estudiante y no tiene dinero. Acabamos de pagar la casa de la viuda de un soldado héroe del Cenepa de la guerra que tuvimos con Perú que no podía pagar. Cosas así. E incluso sobregiro. Yo estaba sobregirado varios meses el propio Galo Mura que está aquí exiliado y está por aquí. Y me dijo, era mi secretario en esa época, presidente, que le presten del fondo porque no puede estar permanentemente. Él mismo tramitó todo. Me prestan 6 mil dólares. Pero ese fondo lo manejaba esta señora. Y yo era que aprobaba los gastos, que los 800 dólares para la computadora, 2 mil dólares que le prestamos a un compañero guitarrista que sañó el dedo y se moría de hambre. Eso trabajaba. Entonces le dijimos, paga con, va a actuar en fiesta. Entonces fue el cumpleaños de Ricardo Patrillo y fue a tocar y otros dos más. Bueno, tuve una sentencia que con eso, con los sobornos organizamos fiestas poco menos que orguías. Era eso, el guitarrista que fue a tocar en la fiesta de cumpleaños. Era nuestro propio dinero. Y yo presto 6 mil dólares que lo pagué hasta el último centavo. Y ahí tengo los aportes que daba y cómo pagué. Pero eso lo manejaba esta señora. Me mezclaron todo. Y el que aprobaba los sobornos era Correa y la prueba está en la sentencia es que recibió 6 mil dólares de sobornos. 6 mil dólares. Eso está, la primera prueba. 6 mil dólares de sobornos. Y que los depositó en su cuenta personal en el Banco del Pacífico que era un banco del Estado. Además de ser corrupto soy tan estúpido que recibo 6 mil dólares de sobornos para poner mi cuenta personal en un banco del Estado. Eso está en la sentencia. Tienes que aceptar que son creativos. Sí, son dudas. Lo que pasa es que se sentían prevalidos, ya no tanto. Ya saben que no van a poder impedir el regreso a la Revolución Ciudadana, pero cuando creyeron no tuvieron límites ni escrupulos. Realmente lo que han hecho no se ha visto en la historia contemporánea del país. Y tal vez el Luford en Ecuador fue el que más lejos fue. Pero como Ecuador es un país marginal no se conoce mucho. Por ejemplo, con todo respeto a Lula, Lula para mí es un referente de vida, él era expresidente, cuando lo meten preso lo mandan a un cuartel policial y que es una cárcel especial hasta con gimnasio. Cuando involucran en el caso de Brecht al vicepresidente en funciones, reelecto, ni siquiera acusan a Odebrecht, es claro, el pacto con Odebrecht acusa al vicepresidente para robar la vicepresidencia y a ti te damos una impunidad. No es que lo declaran inocentes a Odebrecht, a los corruptos confesos. No los acusó, el Estado de Ecuador no los acusó, pero metieron preso al vicepresidente para robar la presidencia y lo mandaron a una cárcel común. Entonces, el Odebrecht en Ecuador fue mucho más lejos. El caso Soborno rompe todos los paradigmas. Tiene un antes y un después en el caso del Odebrecht porque normalmente el Odebrecht es el abuso del derecho. Aquí no es solo abuso, el derecho es la destrucción del derecho. O sea, teníamos testigos que venían a decirte como esta asistente que tú eras corrupto, etcétera, y no podías repreguntar, no se iban, se iban, no podías hacerle preguntas, solo te acusaban. No había derecho a la defensa. A mí me empezaron acusando por A, me acusaron por dominio de organización, me condenaron por B, por autor mediato, por intrigación, por medio de influjo psíquico. O sea, cosas que nunca se han visto, pero estaban totalmente prevalidos creyendo que el poder les iba a durar para siempre. Oye, pero como bien dices, pues la solución es la gente, es la revolución ciudadana, lo que aquí en México es la revolución de las conciencias, dice López Obrador. Pero más allá de cómo llamarlo, yo creo que sí, lo importante es la gente. Sí. La gente que se organice ese informe para poder enfrentarse a todas estas cosas. Y es un círculo vicioso. O sea, tú tratas de mejorar la educación, eso genera espíritu crítico, gente más preparada, más formada, que no puede ser engañada fácilmente, y por eso te atentan. Aparentemente, porque luego la gente más... Pero por eso atentan contra la educación y te vuelven al pasado. Ellos lo saben. La manera de dominar en la perda educación para los más pobres, mantenernos siempre en la pobreza. Entonces, es difícil, es difícil y con el poder que tiene esta gente, como tú dices, pueden manipular, pueden hacer retroceder, pero es ineludible. Tenemos que generar más conciencia ciudadana para que ya no se deje engañar. lastimosamente, también te puedo decir que ahí hay factores hasta de psicología social, latinoamericana, porque por más que te acusen de lo que sea, ¿qué es el objetivo? Que antes vivías mejor. Además, hay cosas que no pueden ser creíbles. Nunca hubo tanta inversión pública, nunca hubo tantas obras. Entonces, hicimos obras por doquier y robamos con todo un PIB, porque eso, les dijeron, durante muchos años que habíamos robado 70 mil millones de dólares, cuando yo recibí del país tenía 46 mil millones de dólares de PIB. O sea, robamos casi dos PIB originales. ¿Quién puede ocultar 70 mil millones de dólares? Y al mismo tiempo hicimos hidroeléctrica, escuela del milenio, hospital. ¿Quién puede creer eso? Y hay gente que lo cree, porque no busca la verdad, quiere convencerse de lo que quiere creer para justificar sus odios. Y ese es un problema en psicología y de cultura latinoamericana. Somos muy viscerales, no somos racionales. Y lo que buscamos es satisfacer nuestras pasiones y no buscar la verdad. Debemos buscar, ver claro y buscar la verdad. Eso yo creo que es lo más importante. Buscan narrativas que les convienen, que les sirven a sus prejuicios. Así es. ¿Cómo no va a ser cierto? Esto sí es lo que yo creo. Bueno, te odié, corrí a 10 años, ya sé por qué te odié, te odié desde el 2007, porque has sido corrupto, como dijeron en el 2019. Entonces, no tiene sentido, pero se convencen de esas cosas. Entonces, tenemos que buscar la verdad. Ah, es que la verdad es un bien tan preciado, nunca subestimen eso. Qué bueno si cerramos el programa con eso, porque eso es lo que hace diariamente la prensa y parece que no pasa nada. La verdad es un bien fundamental para una sociedad. Sin verdad, no hay democracia, porque para que haya un elemento sustancial de democracia son elecciones libres. Hasta el Evangelio te dice, solamente la verdad nos hará libres. Sin verdad, sin información, más aún, en lugar de eso, manipulación, qué elecciones libres tenemos. Y si elecciones libres, no hay democracia. Sin verdad, sin información, no puedes tomar adecuadas decisiones de acción colectiva. Sin adecuadas decisiones de acción colectiva, no tienes desarrollo. Entonces, a nivel personal, sin verdad, tú puedes odiar a una persona que ni conoces y pasa lo que casi ocurre con Cristina, que viene un loco y cree que está haciendo patrias y le da dos tiros en la cabeza. Entonces, la verdad es un bien fundamental para una sociedad. No subestimemos eso. Y el problema en la prensa es gravísimo. Yo creo que debemos elevar la verdad como derecho humano y mientras se logre eso en la Carta de Derecho Humano de las Naciones Unidas que es el año 48, poner en nuestras constituciones el derecho a la verdad para que sea la propia ciudadanía la que se pueda defender frente a las mentiras sobre todo de la prensa, pero mentiras de cualquiera que tenga influencia sobre los demás, por ejemplo, maestro, político, etc. Muy bien. Pues Rafael Correa, muchas gracias por tu influjo psíquico que nos tuvo... Y por 70 mil millones. Estamos muy agradecidos, además queremos decir que lo hemos nombrado chamuco honorario, hasta trae su camisa oscura, entonces es parte del movimiento. Siempre ponerme con camisa oscura. Por supuesto, sí, sí, sí. Yo nunca he puesto camisa negra, la primera vez que pongo con el traje, camisa negra. Es que venías para acá. Sí. Es el influjo. El influjo psíquico. Otra prueba más del influjo psíquico. Pues muchas gracias, esperemos que no sea la última y eres bienvenido a México siempre y eres bienvenido al chamuco. Otra, me decido, me acuerdo de una trayecta sencilla, espero que no sea ni la primera ni la última, o sea, jamás podrá volver a ser la primera. Ojalá no sea la última vez que pueda venir. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos a la nueva temporada de Chamuco TV, bienvenidos a este 2023 y nos vemos en la próxima. Bye. Chamuco TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!